Música Bendiciones, luz y progreso para todos los que los administran Esperando siempre que los mares me les de mucha salud a cada uno de ustedes Mi nombre es Javier Gil Omo Changó Y bienvenidos a este su canal de Youtube de mi religión es Yoruba Hoy estaré enseñándoles a cada uno de ustedes como hacer una limpia o un despojo con huevo Todos sabemos que cada vez que salimos a la calle somos media unidad recogedora O de alguna forma u otra se nos pegan cosas negativas Y por esa misma razón es que tenemos que estar siempre encima de la limpieza o del despojo Y para ustedes es la limpieza o despojo que les he traído en el día de hoy Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y muy baratos Muchas veces pensamos que haciendo cosas caras vamos a resolver nuestro problema Y muchas veces lo que ustedes no saben es que con un simple huevo, una flor o un vaso de agua Usted puede resolver su situación Los ingredientes que vamos a necesitar para este despojo son Agua bendita Cascarilla Un huevo Una vela Blanca Y un plato blanco Como les dije anteriormente La obra que vamos a estar haciendo hoy O la limpieza o el despojo Como usted quiera llamarla Es una limpieza espiritual Todo el mundo lo puede hacer Usted no necesita estar consagrado en mocha para hacer este tipo de limpieza Todos sabemos que cuando salimos a la calle Recogemos o se nos pegan cosas negativas Aparte de eso, vivimos en un mundo lleno de envidia Y la brujería más grande que hay es la envidia Y la obra que vamos a hacer hoy es muy sencilla Vamos a tomar el huevo Y lo vamos a limpiar o lo vamos a lavar con agua bendita Acuérdese que el agua bendita la tiene usted en su casa en su boba espiritual O puede buscar el agua bendita Simplemente en una iglesia católica No compre agua bendita en las botánicas Ya que no están consagradas Después de haber limpiado el huevo Con el agua bendita Vamos a ponerle cascarilla alrededor Y vamos a llenar ese huevo con cascarilla Lo vamos a poner encima de un plato blanco Y automáticamente nos vamos a parar frente a nuestra bóveda Encendemos nuestra vela blanca Y cogemos el huevo Y nos vamos a limpiar A la misma vez que nos estamos limpiando con el huevo Estamos pidiendo que se aleje toda la maldición Que se aleje toda la envidia Todos los malos ojos Y que nos libere a nuestro cuadro espiritual Y a nuestro guía espiritual Que nos libere de las cosas que nosotros no nos podemos liberar Ya después que usted termina de limpiarse Usted va a llevar el huevo al excusado sanitario Lo rompe ahí y descarga Para que se vaya todo lo malo Por esa tubería por ahí para afuera Así que desde ahora me despido de ustedes Esperando que este sea un video del agrado de ustedes Y nos vemos en otro video de Mi religión en Yoruba Sin antes mencionar que no es religión mala Sino malo religioso Bendiciones para todos Y que los domares merecían salud a cada uno de ustedes Y que los domares funcionan Bayern Así que los domares son distinta